No sé qué me han hecho en el ojo, pero bienvenidos a los descuentos y bonificaciones de la frontera. Yo soy Aurelio y vengo a contaros todo lo que trae esta semana. Comenzamos. En primer lugar tenemos aquí la colección semanal, que es un poco meh, pero bueno, aquí la tenemos. Esta colección semanal la podéis conseguir en vuestra caja fuerte de vuestro campamento o en cualquier oficina de correos. Necesitáis el rol de coleccionista. Perfecto. A continuación vamos a tener en descuento lo siguiente. Los caballos criollos tienen un 35% de descuento. Pertenecen al rol del coleccionista, que tienes una guía ahí para que sepas cómo funciona. También tenemos en los caballos las alforjas de coleccionista con un 35% de descuento. En las armas tenemos un 35% de descuento en las armas de repetición. Aquí las podéis estar viendo tranquilamente. Como podéis ver es una semana de coleccionista y vamos a tener un 40% de descuento en los prismáticos mejorados detector de metales. Muy importante este detector de metales, si no eres capaz de iniciar, importantísimo. Y la pala, también importantísima. Los prismáticos, bueno, tampoco es una cosa, pero tenéis un 40% de descuento en estos artículos de rol. Que sepáis que el rol de coleccionista tiene 5 lingotes menos. Es decir, el rol de coleccionista te cuesta 15 lingotes. Pues durante esta semana, hasta el día 22 de noviembre de 2021, te costará 10 lingotes el conseguir la bolsa de coleccionista. En la ropa tenemos las camisas a un 35% de descuento. Nada del otro mundo. Aquí ropa pa' aburrir. Y luego tenemos una selección de artículos para el rol de coleccionista. Que tendremos un 35% de descuento. Y es importante recalcar que el pase de Halloween, que si has comprado los 4 pases anteriores, este pase lo tendrás gratis. Y que termina el día 22 de noviembre de 2021. Importante eso. Y los titulares del pase de Halloween que reciban, recibirán como recompensa dos camisas gratis. ¿Para qué queremos eso? Y 2000 de experiencia para el pase. No está nada mal. Si tienes el pase, te darán esos regalos. Y luego tenemos también bonificaciones en los modos de supervivencia a las armas. Esta semana tendremos el For Mercer. Del 16 de noviembre al 22 de noviembre de 2021. Conseguirás 2000 de experiencia para el club si participas en ese modo de juego. Y que sepáis que este modo de juego está al doble de experiencia. Los coleccionistas recibiremos bonificaciones importantes. Ya que nos estarán dando un 50% más adicional en dinero y en experiencia de rol. Como podéis ver, en todas las colecciones completas. Cuidado porque hay algunas colecciones que tienen artículos aleatorios y es muy complicado de conseguir. Por ejemplo, las monedas. Pero tenemos también las flores que son muy fáciles de conseguir y son fijas. Tenemos las botellas y las cartas. Así que aquí podéis ver que van a dar un montón de experiencia. Un 50% más de experiencia y un 50% más de dinero. Aprovechate si quieres ganar dinerito con el coleccionista ballero. Que se le olvida. Será que ha caído el fuego. Y además nos darán un 25% más de dinero y de experiencia de rol si participamos en el evento del modo libre del coleccionista que se llama Huevo de Cóndor. La verdad es que no lo recomiendo mucho. Pero es que ese evento es terrible. Terrible. Entras ahí y tienes que buscar un huevo. Si lo consigues, puff, lo que te dan. Pero el problema es que hay gente muy rápida y lo encuentran enseguida. Así que ese modo de juego termina muy rápido. Y esto es todo lo que trae esta semana de bonificaciones. Como podéis ver, es la misma semana. Es lo mismo de la semana pasada, nada más que ha cambiado la colección semanal y el mapa de a las armas. Así que bueno, pues es lo que hay. Y como soy Aurelio y esas cosas, pues tengo algo que contarte. Y es que ese tío no va a volver a jugar más al póker. Ala, para la próxima. Hasta siempre. Para vosotros, jugadores. Chao, chao.